Su Excelencia Marco Castillero Barahona, Presidente de la Asamblea Nacional. Su Excelencia Luis Ramón Fábrega Sánchez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Su Excelencia José Gabriel Carrizo, Vicepresidente de la República y Ministro de la Presidencia. Honorable Diputada Zenobia Varga, Primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Honorable Tito Rodríguez, Segundo Vicepresidente de la Asamblea Nacional. Honorables Diputadas y Diputados Principales y Suplentes. Pueblo Panameño, hoy me corresponde como Presidente de la República y por mandato presidencial rendir ante el país el informe del primer año de gestión. Así lo requiere la Constitución y así aquí estoy presente, dándole el informe a ustedes y al país. Quiero confesarles que cuando empecé a escribir este informe, pasaron por mi mente muchas cosas y por mi corazón muchas emociones. Soy el presidente y un ser humano más que enfrenta junto a los panameños la más profunda crisis sanitaria, social y económica que ha vivido nuestro país. Y como Presidente, todos los panameños son también mi responsabilidad. Sufro por la situación que hoy atraviesan los que temen por su salud, por su empleo, por su futuro. Sufro, especialmente, sufro por los familiares de los fallecidos, que no tuvieron la oportunidad de abrazar, agarrarles la mano ni despedirse de sus seres queridos. Hoy, como todos los días, me uno en el dolor de cada uno de ustedes. En condiciones normales, hubiera utilizado este espacio para expresarle al país en detalle nuestros avances del Plan Uniendo Fuerzas, ya que en efecto, hemos cumplido 25 acciones y avanzamos en el cumplimiento de otras 35 más, de un total de 125. Sin embargo, estamos viviendo un episodio excepcional de la historia humana y también de nuestra patria. Por ello, este informe tiene que ser diferente. En primer lugar, brindaré un resumen ejecutivo de mi informe de gestión de los primeros ocho meses. En segundo lugar, informaré sobre el manejo que le hemos dado a la pandemia en estos últimos cuatro meses y las medidas sociales y las medidas sociales y económicas que hemos implementado para aliviar su impacto. Y en tercer lugar, compartiré los lineamientos y acciones concretas de nuestro PAN de reactivación económica. Panameños y panameñas, hace un año me comprometí a ejecutar en los primeros seis meses de gobierno 17 acciones prioritarias, de las cuales cumplí 16, hoy solo mencionaré algunas. La modificación a la ley de contrataciones públicas aprobadas en esta asamblea que reduce la discrecionalidad de los funcionarios públicos y fortalece la transparencia. La ley de asociación público-privada aprobada en esta asamblea. La ley 115 del 5 de diciembre del 2019, aprobada en esta asamblea que garantiza la compra de productos nacionales de calidad para la alimentación de escuelas, hospitales, fuerza pública, centros penitenciarios y el programa Estudiar sin hambre. Se modificó en esta asamblea la ley de intereses preferenciales, aumentando de 120 mil a 180 mil balboas, el tope de las viviendas. Se aprobó en esta asamblea nacional, para nuestros jóvenes, la ley de primer empleo, aprender haciendo. Por primera vez en el país, como parte del legado que queremos dejar en materia de justicia, mediante procesos objetivos de evaluación y selección, realizamos las designaciones de los magistrados principales y suplentes de la Corte Suprema de Justicia y, de igual forma, del Procurador General de la Nación, sin trauma. Como lo prometía el país, no designé amigos, ni amigos de mis amigos, ni tampoco compatidarios. Señoras y señores, asumimos el gobierno con un déficit de 2.317 millones de balboas del presupuesto del 2019 y la responsabilidad de cancelar cuentas por pagar de administraciones anteriores a proveedores y contratistas por la suma de 1.836 millones. Además, en enero del 2020 tuvimos la responsabilidad de cancelar el vencimiento de bonos de deuda de administraciones pasadas por el monto de 1.155. repito, 2.317 en déficit, 1.836 en cuentas por pagar a proveedores y contratistas y 1.155 de un bono vencido. Solo estas deudas no contraídas por nuestro gobierno totalizan 5.308 millones y para afrontarlas fue necesario recurrir a deuda externa. Es por ello que este gobierno responsablemente acudió a los mercados en julio y noviembre del 2018 y marzo del 2020 logrando la suma total de 5.800 millones. O sea, tuvimos que salir al mercado para pagar deudas heredadas. Sin embargo, ya para enero y febrero del 2020 los ingresos presupuestarios habían aumentado 11% por encima de lo presupuestado. O sea, en solo ocho meses de iniciar nuestro gobierno el país venía en camino a su recuperación económica. Lamentablemente, la pandemia nos sacó del buen curso que ya habíamos tomado las finanzas públicas trayendo una drástica reducción de los ingresos. Y en los tres primeros meses de la pandemia han caído en un 50% alrededor de 900 millones por debajo de lo presupuestado. Además, se espera que la recaudación de ingresos siga disminuyendo de aquí a fin de año. panameñas y panameños. Entonces, ocurrió lo impensable. La pandemia zancude al mundo entero y ataca a Panamá. un virus mortal que no avisó sin manual de instrucciones y mucho menos una vacuna o una cura efectiva. Panamá enfrenta el desafío más trascendente de su historia. La revista The Economist lo define como una encrucijada sombría donde se cruzan la vida, muerte y economía. un mes antes de la confirmación del primer caso en nuestro país y en atención al desarrollo de los acontecimientos a nivel mundial que informan del avance del nuevo coronavirus, el domingo 2 de febrero instalé el Centro de Operaciones de Emergencia de Salud. En reconocimiento a esta situación desde un inicio el gobierno determinó que se tomarían las decisiones en base a consideraciones técnicas y científicas con el propósito de salvar la mayor cantidad de vidas y evitar el colapso del sistema de salud sin maquillar cifras. Decidimos realizar pruebas identificar casos positivos aislarlos algunos en casas otros a los hoteles hospitales y los albergues y rastrear contactos. El objetivo es hacer la mayor cantidad de pruebas posibles. Iniciamos con alrededor de 400 pruebas por día y hoy hacemos un promedio de 2.500 diarias y en ocasiones sobrepasamos las 3.000 enfocadas en los barrios de mayor contagio. Nuestra meta es llegar a 4.000 pruebas por día. esto nos sitúa como el tercer país de Latinoamérica con la mayor cantidad de pruebas realizadas de acuerdo a la población. Con esta estrategia hemos logrado que Panamá tenga una tasa de letalidad promedio de 1.9 muy inferior a la del promedio mundial de 5.0 señoras y señores en un informe técnico del 16 de marzo de este año se proyectaba que para Panamá en el mes de mayo o sea un periodo de 6 a 8 semanas después del informe del 16 de marzo en el peor de los escenarios tendríamos 5.019 pacientes en unidades de cuidados intensivos y en el mejor de los casos serían 979 pacientes cuando en este momento o sea para el 16 de marzo nuestra capacidad era solo de 350 camas de las cuales el 50% de esas camas ya estaban ocupadas por pacientes con patologías no COVID-19 o sea solo teníamos la mitad de 350 unidades de cuidado intensivo este informe concluía que Panamá necesitaba y hoy agregó aún necesita la urgente reconversión de camas para áreas críticas en las instalaciones hospitalarias tanto del Ministerio de Salud como la Caja del Seguro Social y agregó en otras instalaciones de apoyo es así que tuvimos que tomar medidas difíciles como la cuarentena y evitamos que la pandemia alcanzara el peor escenario pronosticado ese mismo 16 de marzo ese escenario pronosticado era de 122 mil casos positivos para mayo han sido cuatro meses de angustia de incertidumbre dolor de concentración de fortaleza mental disciplina y fe como presidente me gustaría decirle que esto ya pasó pero no es así aún no tenemos una vacuna esta batalla sigue se libra en los hospitales también también en la comunidad en nuestro barrio casa por casa usando la mascarilla y manteniendo el distanciamiento físico repito usando las mascarillas y manteniendo el distanciamiento físico panameñas y panameños ahora quiero reconocer el esfuerzo de miles y miles de panameños que con valor y amor a la patria han participado y participan de este enorme desafío nuestro agradecimiento a ese ejército de hombres y mujeres de la salud fuerza pública bomberos sinaproc a las mujeres y hombres del campo y del mar que nos aseguran alimentos de calidad al personal de la cadena logística de alimentos a los miles de voluntarios y funcionarios del plan panamá solidario a los trabajadores del canal y los puertos personal de mi bus y el metro transportistas colaboradores de supermercados las tiendas de los chinitos farmacias y bancos personal de hoteles personal de aseo público a los gobiernos locales y a cada uno de ustedes diputados y diputadas que en estos momentos he sentido el apoyo irrestricto de cada uno de ustedes para todo lo que yo he mencionado solo les pido un fuerte aplauso panameños todos la baja recaudación fiscal y la creciente necesidad de recursos para afrontar la pandemia nos obligó a hacer recortes presupuestarios por el orden de los dos mil millones de dólares esto implicó recortes en planilla viajes viáticos compras de vehículos y programas de inversiones con el propósito de concentrar los recursos para reforzar el presupuesto de salud y tomar las medidas de emergencia social la primera de ellas fue el plan panamá solidario que consiste en la entrega de bolsas de comida megabolsas para las comarcas bonos y vales digitales este programa beneficia alrededor de un millón seiscientas mil personas y lo lleva adelante un equipo en mayúscula negrita y subrayado de casi siete mil voluntarios y funcionarios y lo lleva adelante todos los días además y a pesar de los limitados recursos hemos mantenido el pago de los siguientes subsidios tales como red de oportunidades que equivale a 40 balboas la Secretaría Nacional para la Nutrición CENAPAN 40 por mes la beca universal 40 por mes por estudiante becas de excelencia 100 por mes en premedia el programa 120 a los 65 que equivale a 120 balboas por mes el programa Ángel Guardián 80 por mes el subsidio a la electricidad de marzo a septiembre de este año es de 114 millones de balboas que cubre al 90 al 90 por ciento de los hogares subsidio del tanque de gas subsidio al combustible transporte y otros estos subsidios suman un total de 1.651 millones de balboas al año panameñas y panameños establecimos las condiciones para que a ningún panameño le fueran suspendidos los servicios de agua y luz repito el 90 por ciento de los hogares panameños recibe un subsidio en su facturación de energía eléctrica de entre el 30 y 50 por ciento aprovecho para anunciar que ayer sancioné la ley de moratoria que extiende la suspensión de pagos hasta el 31 de diciembre del 2020 en hipotecas préstamos personales préstamos a la pequeña y mediana empresa préstamos al sector agropecuario préstamos comerciales préstamos al sector transporte préstamos de auto tarjeta de crédito en ese sentido y de acuerdo a la superintendencia de banco al 25 de junio se han modificado préstamos bancarios en diferentes modalidades tales como cambios en los plazos extensiones en la fecha de pago periodo de gracia beneficiando a un millón treinta y seis mil cuatrocientas diecisiete clientes beneficiando a un millón treinta y seis mil cuatrocientos diecisiete clientes de igual manera la cartera hipotecaria residencial ha beneficiado a ciento cuarenta y ocho mil familias en el tema fiscal también aprobamos la ley de amnistía tributaria permitiendo a los contribuyentes realizar acuerdos de pagos hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil veinte y la prórroga para la presentación de la declaración de renta del dos mil diecinueve panameños todos la educación hemos convertido una crisis en oportunidad conéctate con la estrella ha sido nuestra propuesta de conectar a los estudiantes en casa por radio y teleclases gracias a una alianza con ocho canales de televisión y trece radioemisoras con cobertura nacional alcanzando una audiencia de novecientos sesenta y nueve mil personas para cada uno de ustedes estamos eternamente agradecidos asimismo doscientos diez mil trescientos cincuenta y ocho estudiantes están conectados con plataformas aplicaciones tecnológicas y medios impresos con ochocientas treinta y un escuelas del sector oficial y particular gracias al apoyo de doce mil trescientos seis docentes cuánto orgullo me inspira ver a estudiantes de escuelas oficiales en zonas remotas y de escuelas particulares compartiendo Moodle M W D L E Moodle una plataforma educativa de primer mundo este es un ejemplo de cómo se lucha contra la pobreza y la desigualdad la sexta frontera señoras y señores de acuerdo al Banco Mundial el coronavirus ha provocado el colapso el peor colapso de la economía mundial desde 1870 repito de acuerdo al Banco Mundial el coronavirus ha provocado el mayor colapso de la economía mundial desde 1870 en su pronóstico el Banco Mundial estima que si bien Panamá decrecerá un 2.2 en el 2020 para el 2021 tendremos un crecimiento económico del 4.2 con reservas la pandemia del COVID-19 nos lleva a desarrollar un plan de reactivación económica para mantener empleos poner dinero en circulación e incrementar el consumo de productos panameños este plan contempla acciones dirigidas para el inmediato corto y hasta un mediano plazo sin embargo no podemos hablar de un plan de reactivación económica sin atender el proceso de reapertura de bloques repito no podemos hablar de un plan de reactivación económica sin atender el proceso de reapertura de bloques hemos establecido que la política de reapertura por bloques o por actividades será gradual con prudencia y disciplina considerando la tasa de infección de la provincia o región el nivel de riesgo de la actividad la capacidad hospitalaria de la provincia o región capacidad hospitalaria la cantidad de camas que tiene o las unidades de cuidado intensivo y el establecimiento de un seguimiento riguroso del cumplimiento de las medidas de bioseguridad repito no podemos hablar de un plan de reactivación económica sin atender el proceso de reapertura de bloques y le añado y actividades específicas que significa eso que podemos traer de un bloque como el 6 una actividad y puede reiniciarse o del 5 o del 4 o del 3 hemos establecido que la política de reapertura debe ser como les dije gradual y con prudencia y debe seguir una serie de criterios y obviamente el cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas por las instituciones de salud del país en esta etapa de la evolución de la pandemia todos coincidimos en la importancia de encontrar un balance entre lo sanitario y lo económico por ello era necesario un espacio en el cual interactúen el equipo técnico de salud con otras autoridades del gobierno y representantes del sector privado o sea sigue el equipo técnico de salud se agregan otras autoridades del gobierno y también participan representantes del sector privado el grupo de trabajo para la reapertura tiene la responsabilidad de examinar actividades áreas o proyectos que pudieran reabrirse y hacernos las recomendaciones concretas para su adoptación pueblo panameño a continuación les presento 12 acciones prioritarias del plan para la recuperación económica y social las micro pequeñas y medianas empresas y los emprendedores representan alrededor del 90% de las empresas y generan más del 70% de los empleos a nivel nacional por ello tenemos programas concretos uno la banca de oportunidades es un programa dirigido a micro emprendedores nuevos o que se estén reinventando por ejemplo los que ahora se dedican a la venta móvil de frutas y verduras a negocios de productos y servicios panameños por internet para ti que tienes una fonda buonería salón de belleza barbería hemos asignado 20 millones a través del banco nacional y la caja de ahorro para financiarte préstamos entre dos mil y cinco mil balboas en cómodos plazos de 84 meses o sea siete años este programa iniciará el lunes 3 de agosto dos para las micro pequeña y mediana empresa tenemos un fondo de 150 millones para un programa de préstamos con tasas de interés blando a un plazo de 84 meses siete años para garantizar su efectividad y transparencia este programa será administrado por el banco nacional a través de la caja de ahorro y otras instituciones financieras cuyos fondos contemplan los siguientes segmentos primer segmento para el micro empresario tenemos para ti que te dedicas al comercio la artesanía las agroindustrias rurales abarroterías o tiendas entre otros préstamos de 5 mil hasta 25 mil balboas segundo segmento para las pequeñas empresas que se dedican al comercio comercio en línea turismo de interior restaurantes empresas de servicio profesionales innovación préstamos de 25 mil hasta 100 mil balboas tercer segmento para las medianas empresas que se dedican al turismo a la industria a otras actividades económicas préstamos de 100 mil hasta 250 mil balboas tres además tenemos un fondo de garantía de 50 millones para que las micro y pequeñas empresas puedan gestionar préstamos con las entidades financieras de su elección usando este fondo como garantía cuatro el programa panamá agro solidario destinado a los pequeños productores agropecuarios pesca artesanal y agricultura familiar ya sea rural o de las comarcas se ha destinado en esta primera fase un monto de 150 millones de dólares administrados por el banco de desarrollo agropecuario mediante trámites simplificados ágiles y verificados por sus respectivas agencias regionales los préstamos del programa agro solidario tienen intereses muy blandos y están condicionados a la asistencia técnica acompañamiento cosecha de agua y la agro tecnología o sea producir más con menos este programa ya está en ejecución cinco otra acción que anuncio hoy es el Panamá es el plan recuperando mi barrio el plan recuperando mi barrio que consiste en la generación de empleos temporales a través de la rehabilitación y remozamiento de los edificios e infraestructuras públicas condicionado a utilizar la mano de obra local este programa inicia en el barrio del chorrillo y seguirá con Santana Barrasa Curundú Los Libertadores Tuira y Chucunaque Complejo Guadalupe Paraíso Los Abanicos El Casco de Colón Irving Saladino y Río Alejandro Entre Otros Seis La adquisición de tu vivienda que sigue siendo una necesidad de las familias panameñas es otro sector clave para el plan de reactivación económico por lo que hemos destinado los 80 millones del Fondo de Ahorro de Panamá disponibles por ley para reforzar el Fondo Solidario de Vivienda que entrega un bono de 10 mil balboas para el abono inicial de la primera vivienda cuyo valor de aplicación se incrementará ahora hasta 70 mil balboas o sea que pasa de 60 mil a 70 mil balboas 7 Reconociendo la importancia del sistema bancario para la recuperación económica del país hemos destinado mil millones de balboas en un fondo especial para el fortalecimiento del crédito de estos fondos en esta fase se destinarán 500 millones para garantizar la solidez del sistema financiero panameño y otros 500 millones para facilitar el financiamiento de los sectores más afectados de la economía tales como construcción comercio restaurante hoteles innovación ciencia tecnología agroindustria industria exportaciones almacenaje distribución y turismo el objetivo principal de estos apoyos es obviamente la recuperación económica mantener la mayor cantidad de empleos e incrementar la demanda nacional de bienes y servicios el consumo nacional el panameño con orgullo consume lo tuyo 8 entendiendo la difícil situación por la que atraviesan las empresas panameñas que han sufrido una caída en sus ingresos hemos girado instrucciones al director general de ingresos para que todas las solicitudes que fueron presentadas y sustentadas cuenten con un periodo de autorización para no tributar en base al caír de hasta tres años 9 en esta grave crisis una de nuestras grandes prioridades es recuperar y generar empleos para los panameños por eso he tomado la decisión que el Estado a través de las obras de infraestructura pública se convierta en un dinamizador de la reactivación económica en ese sentido ya están en marcha las siguientes obras rehabilitación y ensanche de la autopista Arraiján La Chorrera rehabilitación y ensanche de la carretera La Concepción Cuesta de Piedra en Chiriquí rehabilitación de la carretera Pedasí Los Asientos Caña Rehabilitación de Calles del Distrito de Chitré Diseño y Construcción de la carretera El Jaguito Calobre Rehabilitación de la carretera Hualaca Chiriquí Grande Ojo con Chiriquí Grande Hay un clóster Carretera Almirante Changuinola y los Caminos de Bocas del Toro Caminos del Distrito de Besicó San Juan Comarca Nove Buclé Carretera San Andrés Santa Cruz Dominical Caizán Montelirio en Chiriquí Caminos de la Pintada en Coclé Rehabilitación de las calles del Distrito de Peronomé y pendiente de revisión por el MinSA hay 30 otros proyectos de infraestructura vial También están por reiniciar 58 otros proyectos de infraestructura educativa que están siendo en este momento evaluados por el Ministerio de Salud tales como el Centro Educativo Miguel Alba en Soná Veraguas el Colegio Francisco Morazán en David Chiriquí el Centro Educativo Los Pozos de Herrera Julio está con el COVID el Colegio José Daniel Crespo en Chitré Herrera el IPT de Tonosí Tonosí Los Santos Escuela de Cerro Puerco en Muná Distrito Muná Comarca Nove Buclé Escuela Simeón Valderrama Natá Coclé Centro de Educación Básico Vista Hermosa en Penonomé 10 También también les confirmo que estamos avanzando en el proyecto de la línea 3 del metro para que el próximo verano del 2021 inicien los trabajos se trata de una inversión de más de 2.500 millones de balboas que en su fase de construcción generará más de 5.000 empleos directos e indirectos y beneficiará a más de medio millón de residentes de Panamá Oeste 11 En su reunión ordinaria del mes de junio de este mes de Acaba de Pasar la Junta Directiva de la ACP aprobó el Programa de Recursos Hídricos Este programa con una inversión de 2.000 millones de dólares tiene el propósito de garantizar agua para consumo humano producción de alimentos y agua para el funcionamiento del canal y 12 la atracción de inversión extranjera será una de las actividades más importantes en nuestro plan de reactivación económica y de generación de empleos competir en estos momentos con el resto de los países para acceder a estas inversiones va a ser una tarea monumental pero estamos preparados Panamá tiene la mejor conectividad marítima y aérea de América Latina y el Caribe por el canal pasa el 6% del comercio mundial el canal le sirve a 1.700 puertos y ya tenemos una estrategia para tomar la ofensiva es por ello que hemos tomado la decisión de unificar la institucionalidad en materia de inversiones y que todo este esfuerzo nacional se lleve a cabo y se coordine en una sola institución que es ProPanamá ProPanamá tendrá una junta directiva que contará con la participación de representantes del sector privado del Ministerio de Economía y Finanzas del Ministerio de Comercio e Industria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y la cual la presidirá el Ministro de Relaciones Exteriores Panameñas y Panameños dentro de esta estrategia de inversión también tenemos proyectos de leyes que presentaremos a la Asamblea Nacional en este periodo legislativo entre ellos tenemos el proyecto de ley de empresas multinacionales para la manufactura EMA para que se establezcan en Panamá empresas de valor agregado ensamblaje industrias farmacéuticas de equipos e insumos médicos y otras beneficiándose de la ventaja comparativa del país su conectividad adicionalmente presentaremos el proyecto para la equiparación de la zona libre de Colón con los beneficios de la zona económica especial Panamá Pacífico para generar empleos para los colonenses también presentaremos un proyecto de ley de alivio tributario para la micro pequeña y mediana empresa que establece un régimen especial de impuestos sobre la renta reducido igualmente un proyecto de ley de la ANPIME para ampliar el programa mejorando mi negocio para incrementar el capital semilla no reembolsable de mil a dos mil balboas y reducir su tramitología también presentaremos ante esta asamblea un proyecto de ley para incentivar el desarrollo de agroparques para darle valor agregado a la producción agropecuaria y así contribuir a generar polos de desarrollo y empleo en nuestros campos entre los dos primeros se identifica azuero y panamá oeste probablemente en el área de capira adicionalmente nuestra agenda legislativa incluye los siguientes proyectos proyectos de ley pronto pago que contempla un descuento del 10% para mejorar la recaudación este es un proyecto de ley que beneficia a aquellas personas que paguen anticipadamente sus impuestos panameños panameños todos me complace compartirles que la mesa de diálogo tripartita por la economía y para el desarrollo laboral convocada por el gobierno instalada el primero de mayo por mi persona y única en el continente culminó sus trabajos con 22 acuerdos respetando los derechos de los trabajadores e impulsando la reactivación de las empresas esta mesa tripartita fue moderada por la universidad especializada de las américas acompañados por la universidad de panamá y con el apoyo de la organización internacional del trabajo se logró una hoja de ruta segura y confiable para mejorar las condiciones de trabajo durante la pandemia los proyectos de leyes necesarios producto de los acuerdos de la mesa tripartita serán presentados a la asamblea nacional tenemos que felicitar al país a los miembros de esta mesa tripartita que a través del diálogo nos hemos puesto de acuerdo señoras y señores también la solidaridad es fundamental para salir adelante de esta crisis los servidores públicos tenemos la responsabilidad ética y moral de apoyar a las familias panameñas que están en condiciones de vulnerabilidad por ello estoy presentando un proyecto de ley para que a partir de su sanción y por seis meses el presidente y vicepresidente de la república no recortemos el salario y gasto de representación en 50% somos ya varios que no hemos necesitado una ley para aportar al plan panamá solidario de igual manera los ministros viceministros directores y subdirectores gerentes y subgerentes administradores subadministradores asesores tendrán un recorte en su salario y gasto de representación del 25% así mismo los servidores públicos que son miembros de juntas directivas de instituciones gubernamentales no recibirán dietas durante el mismo periodo pueblo panameño en esta rendición de cuentas al país quiero destacar el manejo responsable de los recursos asignado a la atención de la emergencia sanitaria cometimos errores por supuesto que sí las circunstancias son únicas y excepcionales nunca antes en la historia del país nos habíamos enfrentado a una situación similar las proyecciones catastróficas internacionales y nacionales anunciaban escenario de muerte y de necesidades sanitarias muy pero muy por encima de la capacidad de nuestros países en Panamá teníamos y recalco tenemos y recalco tenemos que actuar con decisión con rapidez y con transparencia todas las decisiones que se tomaron y que se tomarán serán para salvar vidas no hacer nada nunca fue ni será una opción ante las necesidades presentes e inmediatas el país puede tener la seguridad que no sólo hemos adoptado procedimientos rigurosos con el fin de prevenir la corrupción sino también para asegurar la más amplia transparencia en ese sentido en la adquisición de equipos o insumos requeridos para combatir el COVID no se produjo ni se producirá anticipo o pago o pago alguno repito no se producirá anticipo ni pago alguno sin el refrendo de la Contraloría entiendo y comparto perfectamente la importancia de que los recursos manejados para atender la crisis de la pandemia y los necesarios alivios sociales sean manejados con total transparencia y sujetos a la rendición de cuentas los fondos públicos son sagrados he instruido a todas las instituciones que realizan compra de cualquier naturaleza COVID o no COVID que mantengan al día el estado de cuentas de todas sus transacciones en esta misma dirección hemos creado ya el observatorio de contrataciones públicas que sirve para establecer datos abiertos en las compras la sustentación y evaluación de los precios de referencia y el plan anual de compras adoptamos el sistema de cotización en línea repito adoptamos el sistema de cotización en línea que permite a todos los interesados en las compras de estado participar de manera abierta y transparente fomentando la competencia y logrando mejores precios hemos creado las páginas Panamá en obras y Panamá compras en cifras para garantizar la disponibilidad y el acceso permanente a la información como gobernante llamo a los panameños a que sigan ejerciendo todos sus derechos y responsabilidades de vigilancia ciudadana sobre el uso del patrimonio público ratifico y reitero mi compromiso con la libertad de prensa y la libertad de expresión de todos en mi vida política ningún director de medios ni periodista puede decir que Nito Cortizo o el presidente o el presidente Cortizo como ustedes lo quieran llamar ha puesto una llamada para reclamar o para corregir cualquier información que considere que no se ajusta a la realidad vuelvo y repito en mi vida política lo he hecho los medios de comunicación también están llamados a servir con los objetivos de la transparencia y la rendición de cuenta como lo está obligado todo gobierno y se requiere que lo hagan con actitud crítica equilibrada con respeto a la presunción de inocencia y el debido proceso compartiendo información que oriente a la ciudadanía panameños todos miren en estos momentos estamos librando una guerra contra la pandemia esto es una pandemia y sus efectos en la salud en lo social y lo económico vencer es la única opción no hay otra vencer es nuestra única opción las condiciones actuales del mundo y de Panamá nos obligan a pensar en el país después de la pandemia no hay otra alternativa que la de ponernos de acuerdo repito es que no hay otra alternativa que la de ponernos de acuerdo a todos nos conviene que al país le vaya bien eso es pensar con luces largas así como todos en nuestras casas en nuestros trabajos y en nuestras empresas en medio de la incertidumbre es normal nos preguntamos que va a pasar de ahora en adelante como país tenemos que hacer la misma pregunta los panameños nos vamos a poner de acuerdo evitemos desencuentros no hay otra opción para ese propósito para ese propósito cuenten conmigo cuenten con Nito Cortizo hoy los invito a que iniciemos un proceso de consultas hacia un acuerdo nacional para darnos un nuevo pacto social hoy los invito a que iniciemos un proceso de consultas hacia un acuerdo nacional para darnos un nuevo pacto social en el marco de nuestro bicentenario un tema ineludible de este acuerdo nacional es encontrar una solución sostenible para la caja del seguro social que perdure en el tiempo pueblo panameño como presidente de la república tengo en esta circunstancia un destino personal mi misión es dirigir a Panamá en un tiempo excepcional de pandemia tengan la seguridad que haré junto a los panameños lo que sea necesario para sacar adelante a Panamá sé que no hay decisión fácil ni perfecta convertiremos esta desgracia en la oportunidad que requiere Panamá para ir superando las desigualdades y dejar las bases para transformar lo que debe ser cambiado para eso nuestro deber es mantenernos unidos como nación déjeme decirle algo esta crisis ha sacado lo más noble y lo mejor de la mayoría de los panameños esta crisis ha sacado lo más noble y lo mejor de la mayoría de los panameños no es la primera vez que enfrentamos la adversidad siempre no hemos levantado pero esta es la más difícil pero la superaremos el esfuerzo para superar la pandemia tiene que ser compartido tiene que ser compartido esto no es un esfuerzo de un gobierno de un presidente tiene que ser compartido por cada uno de nosotros con disciplina y con solidaridad utilicemos cuando tengamos que hacerlo nuestras mascarillas utilicemos ese distanciamiento social este camino es prolongado es un maratón y de esta monumental prueba saldremos créanme vamos a salir tenemos que hacerlo juntos con respeto con respeto y en unidad de la mano de Dios resistiremos y superaremos esta pandemia escuchen y escuchen bien no nos hemos rendido y no nos rendiremos ese es el sentido del deber para lo que amamos Panamá muchas gracias gracias